Viajan en el 2015 a solucionar el problema del hijo Al pedo, porque decirle a tu hijo en el 2015 ya que no lo alcanzaba Pero bueno, es una película fueron, este es perdonable Van al 2015 En el 2015 Martin McFly compró un libro El almanaque deportivo Ese libro se lo roba Biff Tannen Y Biff Tannen viaja a 1955 Y le entrega el libro al mismo Biff Tannen joven ¿Correcto? Bien Cuando le entrega el libro al mismo Tannen joven Cambia la historia Y Biff Tannen debió haber vuelto cuando regresó a intentar doblar la máquina Al 2015 alterno en el cual él es multimillonario No a este 2015, es imposible que regrese a este 2015 Porque ya entregó el libro Volvió al 2015 No, volvió a este, que está mal, tenía que haber vuelto a este A este 2015 en el cual él es multimillonario, tiene mujeres, dinero, edificios No, pero él en la película explica al chaval en la pizarra Estaban acá y se armó No, no, en la pizarra son Si, en 1985 paralelo Ese es el La 1 Que al día del futuro modificó el Ese es el razonamiento de La 1 Que no lo explica en La 2 Pero en La 2 Tendría que haber vuelto acá y volvía acá No tengo dudas, fin de la entrevista No, volvió acá boludo Pero Ale no estaba de acuerdo, eh Biff Tannen vuelve al 2015 a devolver la máquina del tiempo Biff Tannen viejo Ya la la